Pues muy buenas tardes, para iniciar, su nombre y su cargo, por favor, están amables. El licenciado Marilino de la Calleja Santiago, regidor de Gobernación, Seguridad Pública y Justicia. Sí, ¿qué nos puede mencionar, señor, con respecto al apoyo que ha recibido por parte del presidente municipal del municipio de Zacapuáxtla, en lo que respecta a seguridad pública, señor? Bueno, comentarles de inicio que hemos recibido todo el apoyo desde el inicio de esta administración, ya que, pues, como muchos saben, recibimos prácticamente, pues, sin equipos, sin patrullas y con lo mínimo, lo que es seguridad pública municipal. Entonces, precisamente, contando con el apoyo del ciudadano presidente municipal, José Armando Sánchez Jiménez, pues, de inicio, tuvimos la oportunidad de contar con dos patrullas nuevas y con cinco motopatrullas y algún armamento y equipo que se nos fue dotado, precisamente, para iniciar esta actividad. De hecho, desde que tomamos posición como gobierno municipal, pues, he estado abocando hacer los operativos correspondientes. Se ha incrementado el patrullaje. Tenemos a la fecha cuatro destacamentos en la zona norte, sur, oriente y poniente del municipio. Lo que nunca se había hecho es el patrullaje en comunidades, ya se está haciendo de manera permanente. Y que, obviamente, la atención al casco de la ciudad, pues, obviamente, para la prevención del delito y, sobre todo, para lo que es el cuidado y custodia de los bienes municipales. Sí. Entonces, hay que comentar cuál es el mensaje a la ciudadanía en general en lo que respecta a seguridad pública. Bueno, pues, comentarles que este trabajo es un trabajo en conjunto, es un diálogo permanente con los ciudadanos. Nosotros hacemos la parte operativa, la parte de vigilancia, de prevención, pero también a los ciudadanos les pedimos que nos apoyen, pues, obviamente, con el cuidado de los menores de edad, específicamente, inclusive, pues, evitar para lo más que se pueda el consumo de drogas enervantes y, específicamente, el consumo de alcohol, que está muy elevado. Y que están más atentos y pendientes de sus hijos, de sus hijas. Y que, obviamente, nosotros, como parte del gobierno municipal y lo que es la seguridad pública, pues, estar pendientes, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no es únicamente que la seguridad pública esté atendiendo o reaccione ante alguna situación de emergencia o necesidad, sino también nuestra actividad es preventiva, precisamente para evitar que la delincuencia y la mancha, pues, delincuencial llegue a ser sus raíces aquí en el municipio. ¿Cuál es el mensaje que le envía directamente al coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública? Bueno, de hecho, en primer lugar, pues, señalarles que hemos recibido todo el apoyo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Hemos recibido información, estamos pronto en reuniones con ellos y que, obviamente, pues, contamos con el asesoramiento y el apoyo de parte de ellos a nivel técnico, a nivel operativo. Inclusive, pues, agradecemos ese apoyo que nos están dando y seguiremos colaborando, porque esto es un esfuerzo interinstitucional, donde, precisamente, la suma de esfuerzos va a permitir que la seguridad pública funcione no solamente en este municipio, sino en todo el Estado de Puebla. Me permito mencionarle que hay comentarios en lo que respecta, igual, a lo que es seguridad pública, que, aparentemente, van a adquirir lo que es equipo, en lo que respecta a cámaras de vigilancia. ¿Si nos puede adelantar algo de ese proyecto? Efectivamente, dentro de las inquietudes que ha tenido el ciudadano presidente municipal y de las peticiones que ha recibido de los ciudadanos, probablemente está por presentarse el proyecto para lo que es la videovigilancia de último nivel, que es lo que nos han comentado, ya están haciendo solo los estudios correspondientes, para equipar a la ciudad de varias cámaras de vigilancia, lo cual nos permitirá también tener una cobertura más amplia en cuanto a la prevención de la delincuencia. Sí. Para concluir, ¿algo que desagregase? Pues, simplemente, que decir, que le quedamos a sus órdenes aquí en la condensa de la policía municipal, lo que es seguridad pública, y que, obviamente, nuestros compañeros, indicarles que, en su mayoría, son exmilitares, gente que está preparada, conoce su ramo, y que estamos precisamente para servirles, pero siempre contando, obviamente, con la valiosa colaboración de los ciudadanos. Ok, pues, muy amable por este espacio para el periódico Monumental. Muchas gracias.